mi gente bella como estamos el ojo el ojo feliz sabadito vigente bella gracias por estar conmigo el canal de el y blog mi gente gracias 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 si no me conocen me llamo en el libro tengo un canal de comida y de decoración de estrenos de vídeos así que síganme me dejan un mensajito se suscriben activa la campanita comparten y ahí está el libro al instante con ustedes ok para apoyarnos mutuamente mi gente que tenemos hoy sábado que tenemos pues voy a hacer unas pechugas empanadas un arroz con maíz unas habichuelas una ensalada aguacate esto dice para chuparse los dedos nuestro vinito miente y por ahí quien sabe algo más ok así que como siempre le digo si me llame el espialante mi gente hice el arroz con maíz ahora vamos a hacer la habichuela juntos hacemos la ensalada juntos freímos nuestras pechugas y hacemos nuestra ensalada ahora hacemos todo así que sígueme y vamos a empezar vamos a ayudarlos para la estufa ok bueno mi gente aquí tengo el arroz con maíz que ya me fui adelante ahora vamos a hacer nuestras habichuelas ok vamos mi gente yo lo pongo todo así yo pongo mis habichuelas yo le voy a echar unas hojitas de recao vamos a ir poniéndolas aquí con un poquito de cebolla también le voy a echar un poquito del sofrito que yo hago mi gente que es como orégano pimiento cebolla ajos y le voy a echar cucharita y media también le voy a echar un poquito de ajo del que yo hago ok aquí está y le voy a echar simplemente una cucharadita de ajo también le voy a echar un poquito de salsa de tomate le voy a echar este cubito este sobrecito de sazón goya con azafrán le voy a echar un poquito de pimienta negra bien poquito y le voy a echar orégano también bien poquito porque ya el sofrito tiene y aquí yo tengo caldo de vegetales y también le voy a echar un poquito déjenme menearlo un poquito aquí y tengo caldo de vegetales que es lo que le voy a echar ahí ya la vamos a poner en 6 por ahí más o menos y también le voy a echar red pepper ok vamos a echarle aquí pimiento que me gusta echarle y el agua también y le vamos a echar pimientos rojos rojos que me fascinan para la bichuela este es uno completo así que lo voy a picar un poco para echar la misma mitad ok y la tapamos mi gente y que ella se haga ahí rapidito déjenme echarle un poquito más de caldo de este ok ahora la tapamos y seguimos nosotros haciendo todo lo demás para que no quede súper rico ok vamos a taparla y la dejamos ahí vamos a seguir haciendo lo demás mi gente bueno mi gente vamos a hacer nuestra ensalada riquísima vamos a hacerla rapidito y después freímos las pechugas ok vamos a ponerle tomates vamos a ponerle pimientos rojos vamos a ponerle cebolla ok vamos a ponerle también aguacate están lavaditos mi gente están lavaditos mi gente uuuh miren que lindos ahí salieron no todas las veces salen así verdad vamos a ponerlo aquí miren que lindos están quedando mi gente el aguacate es riquísimo verdad tantas cosas que papá dios notan estas frutas riquísimas está un poquito pegado vamos a picar este que está más gordito para que no te engan ok ok y vamos a aquí tengo huevos así que vamos vamos a ponerle huevos ok vamos a ponerle huevos ok y ya tenemos nuestra ensalada mi gente riquísima riquísima una única fabulosa ok vamos nosotros ahora a empezar a freír nuestras pechulitas porque ya nuestro arroz está ya está nuestras habichulas van a estar mirada ya vamos a freír la carne y estoy con ustedes en urnada vamos bueno mi gente para acá los traigo vamos a a poner todas estas pechuguitas ok 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 Voy a tratar de ponerlas todas para que la tengamos que dar con una segunda vuelta. Ok. Y ahí estamos. Vamos a dejar esto aquí. ¡Está! Vamos a ponerlo en jaí de acá para que esté rapidito. Ok. Miguiente, voy a echar la bichuela aquí porque ya está. Ok. Y así la voy a ir poniendo en la mesa. Miguiente, ya voy a empezar a sacar. Mujer a que seque bien. Ok. Cambio y fuera, como se dice. Vamos a seguir ahora con el arroz que ya está. Vamos a apagarlo y seguimos. Bueno, miguiente, vamos a echar ahora nuestro arroz. ¡Guau, guau, guau! Está súper calientito. Miren qué ricura. Hizo hasta pegadito. Ok. Un poco. Delicioso. Delicioso, mi gente, delicioso, único, miren para allá como están esos humos, que es rico, aquí tenemos nuestro arroz, nuestra ensalada, aquí tenemos nuestro pollo, vamos a echarle esto, un poquito de queso, que me gusta siempre echarle, ok, vamos a partir este limón y me gusta siempre poner el limón así, porque así el lo escoge quien quiera, verdad, y le echa limón a su pollo, ok, así lo vamos a ir poniendo, ahí tenemos nuestras pechugas, nuestra mechuela, nuestro arroz con maíz y un dessert rico, mi gente, aunque ustedes no saben lo que tengo aquí, pa 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 pa, déjenme poner esto acá, tengo aquí brownie, mi gente, que hice ahorita, déjenme buscar un platito pequeño para sacar una brownie, mi gente, miren qué cosa rica, qué cosas ricas, aquí están todas acabaditas de hacer, ok, ahí las puse, las vamos a arreglar y le vamos a echar también esto, aquí lo tengo, un poquito de gelato, miren qué cosa rica, miren qué cosa rica, miren qué cosa rica, vamos a dejarlo ahí para que se descojiera un poquito, ok, me voy a coger esta misma cucharita para cuando le vaya a dar, entonces, me falta lo más importante, mi gente, preciosa, el vinito, riquísimo, y vamos a poner todo nuestro brownie ahora, vamos a ir poniéndolos aquí, tienen almendras, nueces, leche de todo, su verdejo, vamos a ponerlos todos así ahí están tan deliciosos están únicos mi gente únicos, únicos, únicos ok, ok delicioso que delicioso mi gente que deliciosa, se ve se ve espectacular, tiene que saber súper mejor todavía vamos a poner todo esto aquí pero le quiero quiero probarlo mi gente a ver cómo me quedó, porque sé que me quedó espectacular mi gente de aquí soy único ser igual algo fuera de serie algo fuera de serie si ve ahora mi gente aquí le presento mi outfit de hoy cocinando espero que la agrade y aquí para bendecirlos a todos gracias por estar conmigo los bendigos del orden divino aquí tengo pues unas pechuguitas empanadas ahí tengo unas habichuelas riquísimas un arroz con maíz una ensalada una prawny aquí tenemos un gelato ok y aquí tenemos un buen vino mi gente para poder esto brindar con ustedes que siga la abundancia el amor la misericordia por todos los demás los quiero los respeto y acuérdense siempre de suscribirse activar la campanita dejarme un mensaje bien bonito y seguimos mi gente para hacer todas estas comidas y que ustedes puedan tener un momento de decir espérate no tengo comida no sé qué hacer voy a don de Nelly Vlog ok así que los quiero mi gente nunca me dejen de querer que yo los sigo amando bendiciones mi gente gracias por todo buen apetite los quiero mi gente gracias 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 así que se los voy a presentar de cerca para que yo dé apetito ok un beso grande y como siempre digo sígueme vamos mi gente y así me quedó la comida de hoguina rica ensalada con tomate cebolla huevo y pimientos rojos tomate aquí tenemos esto es una brownie mi gente riquísima ok aquí tenemos pechugas de pollo empanadas allí tenemos un rico gelato aquí tenemos unas habichuelas únicas y aquí tenemos nuestro arroz mi gente allí tenemos nuestro vinito y aquí para pasarla bien mi gente bella nuestra comida de hoy sábado a comer se ha dicho así que mi gente tremendo manjar espero pues que te dé hambre y lo puedan hacer ok los quiero mucho y los bendigo en el albe divino mi gente ok Gracias. Chao.